Apoyo a los artistas aquí hay, te busco por la música y escuchar los corridos, si quieren apoyo cuenten conmigo 2009 el año que empezaba, con una neta me puse a chambear un proyecto al principio, ya bien relacionado está el amigo frente a la pantalla el muchacho está, la puerta abierta si quieren entrar hoy ya tiene varios socios, con un clic manejando el negocio a su corte ha logrado, sus metas y progresando se le mira al chavalo, lo conocen por Ricardo su trabajo está en la red, chequen corridos blindados actualizando y navegando está, hombre tranquilo y chambeador de más siempre aprendiendo algo nuevo, el reservado y un hombre derecho varias caídas he tenido ya, reconocido está ya mi empresa y yo sigo siendo el mismo, no tiro ni que ni soy presumido por San Carlos y también no hay más, las redes al tirante siempre están y me paseo bien seguido, música en vivo con buenos amigos a su corte la ha logrado, sus metas y progresando se le mira al chavalo, lo conocen por Ricardo su trabajo está en la red, chequen corridos blindados por el momento en mi tono a su corte la ha logrado, mucha mente Gracias.